Para John y Pilar Traigo unos versos del alma con amor Para la mujer que me hace suspirar Esa es la mejor manera de expresar Lo que llevo dentro de mi corazón Porque han surgido rumores sin razón Que la han puesto en el camino de dudar Y tan plenamente convencido estoy Que lo hacen por envidia nada más Pero les voy a probar que en el amor Triunfan son los que se quieren de verdad Pero les voy a probar que en el amor Triunfan son los que se quieren de verdad Yo sé que somos pasajeros de la vida Y que hay veces que la mentira se impone ante la verdad Porque hay personas que no más siembran la intriga Porque nos llega la envidia y aman la maldad Pero nosotros triunfaremos negra linda Aunque nos toque enfrentar a la humanidad Y si nos damos un tropezón, una caída Nos paramos en seguida y volvemos a caminar Y si nos damos un tropezón, una caída Nos paramos en seguida y volvemos a caminar Y vuelve y Alfredo Sierra, Alfredo López Y el médico del pueblo de Andrín ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! No permitas que la gente corazón Intervenga por caprichos nada más No permitas que la gente corazón Intervenga por caprichos nada más Dejemos que el mundo gire alrededor De nosotros y el que te venga a contar Tú le dices no, señora o no, señor Yo no admito concepto de los demás Que nosotros somos dos con nuestro amor Solamente Dios nos podrá separar Y cuando exista un tercero entre los dos Será el fruto de nuestra felicidad Yo sé que somos pasajeros de la vida Y que hay veces que la mentira Se impone ante la verdad Porque hay personas que nomás siembran la intriga Porque nos llega la envidia y aman la maldad Pero nosotros triunfaremos, negra linda Aunque nos toque enfrentar a la humanidad Y si nos damos un tropezón, una caída Nos paramos enseguida y volvemos a caminar Y si nos damos un tropezón, una caída Nos paramos enseguida y volvemos a caminar